Hola chicos, hoy vamos a ver los signos de repetición. Se representan así, con una doble barra y con dos puntitos. En una partitura indica que tienes que repetir lo que hay adentro. Así que vamos a pasar a interpretarlo teniendo en cuenta los signos de repetición. Primero con sílabas rítmicas. Una, dos, tres. Muy bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo y quien tenga en casa instrumentos de percusión fenomenal. Si no, pues también con percusión corporal, que son palmas, rodillas, patada, lo que queráis. Una, dos, tres. Pues eso es todo por hoy. Os mando un ciberabrazo y hasta la próxima chicos. Adiós. 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 Adiós.